Que bonito es vivir a la orilla del mar Escuchando las olas cada despertar y mirar Como sale la gente a navegar Pidiéndole a la Virgen con bien regresar Que bonito es correr hacia la libertad Sintiendo esa brisa que te hace pensar Y recordar Lo bonito que es esta tierra a pisar Es mi casa, es mi vida, es mi tierra natal Es mi pueblo, mi orgullo Como abrió ojos ninguno Tú me viste crecer Tú me has visto reír Tú me has visto llorar Que rechulo es mi hogar Y arriba con camión Una sola familia, es sin dudar Es mi casa, es mi vida, es mi tierra natal Es mi pueblo, mi orgullo Como abrió ojos ninguno Tú me viste crecer Tú me has visto reír Tú me has visto llorar Tú me has visto llorar Que rechulo es mi hogar Tú me has visto llorar 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 Gracias.